Siempre he pensado que el amor Me da la espalda y tus palabras hoy me han dado la razón No digas nada porque no quiero escucharte Cuanto más hablas más me duele el corazón Cada momento que no siento tus abrazos Me desespero, me pregunto, ¿dónde estás? Hoy tengo miedo de que beses otros labios Y que a mi lado ya no quieras regresar No juegues con mi alma, no me digas que te vas Si cada día que pasa yo te necesito más No seas así, solo pienso en ti Tú me haces vivir Llena mi alma hasta que muera de dolor Ya nada tengo el recuerdo de tu boca Sin ti a mi lado ya no quiero ni vivir Y por llevarte te has llevado hasta mi alma Siempre he sabido que te quiere más a ti Y voy perdiendo poco a poco la esperanza Me siento solo, no te dejo de pensar Quizás debiera olvidar Quizás debiera olvidarme del pasado Pero tu amor es imposible de olvidar No juegues con mi alma, no me digas que te vas Si cada día que pasa yo te necesito más No seas así, solo pienso en ti Tú me haces vivir Llena mi alma hasta que muera de dolor Qué pena estar viviendo con mi soledad La vida me condena, no podré amar Qué pena estar muriendo porque tú no estás Tu ausencia me envenena, vuelve ya No seas así, solo pienso en ti Tú me haces vivir Tú me haces vivir Llena mi alma hasta que muera de dolor No juegues con mi alma, no me digas que te vas Si cada día que pasa yo te necesito más No seas así, solo pienso en ti Tú me haces vivir Tú me haces vivir Llena mi alma hasta que muera de dolor De dolor Tú me haces vivir Tú me haces vivir Tú me haces vivir